Hola, ¿estoy hablando con Abdul Razak Gurnah? Sí, sí. Hola, mi nombre es... Estaba viendo el anuncio en mi computadora. Bueno, todavía lo estoy haciendo, hombre. Sí, bueno, supongo que es inevitable. Es una gran prensa que... Él se llamó... ¿Qué es el nombre del secretario? Matt's mom. Sí, él me llamó hace 10 o 15 minutos. Y yo creo que era un prank. Yo realmente lo hice. Ahí lo escuchábamos, ¿eh? Al novelista tan sano Abdul Razak Gurnah. ¿Lo dije bien, Fernando? Yo creo que sí. ¿Sí? Ahí lo escuchábamos, ¿eh? El novelista tan sano que acaba de ganar el Nobel de Literatura. Toda una novedad. Un premio, decíamos, y una distinción anti-pencas o anti-apuestas. Tal como lo planteábamos, porque desconcertó a varios. Como suele pasar a veces, ¿no? Cuando se otorgan los noveles de literatura. Pero bueno, ya teníamos una primera... Así, una primera impresión de Fernando Medina, el hombre que sabe de estas cosas, temprano, hoy, así como en frío, ¿no? Como ni bien se conoció la noticia. Ahora la idea era profundizar un poco más en qué se sabe de este novelista que, digamos, claro, tiene gancho lo de que sea tan sano, ¿no? Pero hace medio siglo ya que vive en el Reino Unido. O sea que, por ese lado, no es que tampoco uno pueda decir, bueno, la academia salió a buscar allá en el último rincón de África. No es tan así, ¿no? Claro, sí. Bueno, primeras impresiones hoy, más temprano, el nombre, aprender a pronunciarlo, a familiarizarse con él y el googleo rápido a ver si hay libros. Eso hoy a las ocho, entre el desconcierto por el nombre y un poco la dormidera del columnista. Y ahora, un poquito más, tampoco es que vayamos a poder profundizar demasiado. Si bien el solo acontecimiento del Nobel y las primeras noticias que vamos conociendo ya dan para mucho, ¿no? Y ahí lo escuchábamos en la llamada que le hacían desde la web, desde Estocolmo, de la web, quiero decir, del premio Nobel, hacía unos poquitos minutos que lo había llamado el secretario permanente de la academia para decirle que había ganado el premio y el comentario de él en ese pequeño audio que escuchábamos es francamente pensé que me estaban jorobando. Dice, I thought it was a prank. O sea, pensé que era una broma, tuve que esperar a poder conectarme. Sí, sí, totalmente incrédulo con la noticia que le estaban dando, ¿no? Lo cual da nota de lo bien que funciona el secretismo del premio porque evidentemente la academia primero había tenido que conseguir el contacto de este señor para llamarlo. Y sin embargo, bueno, ni así nadie lo previno. Fue una total sorpresa para él que lo eligieron a este señor que es profesor en la Universidad de Kent, en Inglaterra, como vos decías, ya hace muchos años que vive allá. Y bueno, sí, es una mañana que tiene su sentimiento, ¿no? Ahora en las redes mucho cuestionamiento, ¿no? Le seguimos haciendo caso, le seguimos prestando atención a este viejo certamen sueco, qué sé yo. Que sin embargo, bueno, eso, sigue siendo el más luminoso de los faros críticos de la literatura y el más importante de los premios Nobel. Bueno, falta el de La Paz, que lo vamos a conocer mañana para otros, capaz que es más importante ese. Además, en tiempos de emergencia sanitaria, tiene un toquecito de interés especial, a ver si lo gana la OMS o el COVAX o quién. El de La Paz mañana lo sabremos. Pero bueno, en este... Ya hoy también comentabas alguna primera pincelada, ¿no? De por dónde va su novela, su literatura, ¿no? Tiene que ver con sus textos sobre la época colonial y postcolonial en África Oriental. Y bueno, y el destino difícil de los migrantes, ¿no? Sí, sí, por ahí van los titulares, sí, de quienes están tratando de resumir un poco el interés de la obra, de Abdul Razak Gurna, este tan sano, radicado en Inglaterra. Bueno, hace muy poquitas horas que tenemos la noticia. Es un premio que tiene su, ¿cómo decirlo?, su impacto, ¿no? Hay que pensar en estos lingüistas, estos poetas, novelistas, historiadores suecos que son la academia sueca, ¿no? Esta cuestionada, esta recientemente escandalizada academia que de todos modos sigue siendo la única gran institución que se postula, así, a nuestra atención, como leyendo en todos los idiomas y mirando a todas las literaturas, bueno, eligiendo, ¿no?, a este escritor. Es el séptimo escritor africano que se anota el Nobel, ¿no?, lo cual significa, vamos a hacer este apunte, ¿por qué no?, que África tiene varios más Nobeles que Sudamérica, que solo tiene a Gabriela Mistral, allá lejos en los años 40, a Pablo Neruda, a García Márquez y a Vargas Llosa. Podríamos ampliarlo a toda Latinoamérica para anotarnos también a Octavio Paz y qué sé yo, pero igual vale la estadística de que entonces África con Wally Soyinka, el nigeriano, que fue el primero, que ganó el Nobel, después, bueno, Naguib Mahfuss, Ekwetze, Nadine Gordimer, ya son nombres grandes, que teníamos hasta ahora en esa lista. Por prolijidad se añade a la lista de los Nobeles africanos a Camus y a Doris Lessing, que son francés Camus, inglesa Lessing, salvo que, bueno, en los orígenes están Argelia y Zimbabue por ahí, pero bueno, y bueno, toda la alegría de este escritor en sus primeras declaraciones, ¿no? Es también lo que tenemos por ahí, es un gran premio, lleno de grandes autores, decía Gurna, que tiene 72 años, que nació, sí, a fines de los 40, en el 48, nació en la isla de San Sibar, porque él, claro, él nace en territorio tanzano antes de ser Tanzania-Tanzania, que es una república de formación relativamente reciente, pero bueno, desde los 18 años, ya lo tenemos a Gurna en Gran Bretaña, él llegó en los 60, como refugiado, después, bueno, como estudiante, y su carrera como estudiante también, por lo que voy leyendo, todo muy, digamos, en primeras aproximaciones, tiene su interés, un gran lector de Joseph Conrad, un investigador, además, de Conrad, por supuesto, Conrad como Kipling, ¿no? Esos escritores ingleses que no son ingleses, ¿no? Kipling nació en la India, Conrad en definitiva un polaco, pero que se naturalizaron británicos y terminan siendo grandes exponentes de las letras inglesas, y bueno, lo atraen mucho a Gurna, al parecer, y bueno, poco o nada traducido al castellano hasta ahora, vamos a ver qué gran sello español se queda con los derechos en una carrera que seguro que ya empezó, Romy, te los podés imaginar a los editores cruzando mensajes y llamando para acá y para allá a ver quién se queda con los derechos de este autor, del que vamos a conocer sus libros de acá en más, y de cuyas novelas y ensayos vamos a estar hablando, bueno, en los próximos meses, eso seguro, un autor, sí, hondamente interesado, al parecer, en los temas del postcolonialismo, mirando a África, pero no solo a África, también al Caribe, a la India, si repasás los temas de sus libros, y bueno, dice la Academia Sueca que Gurna ha merecido el premio Nobel por su narrativa empática y sin compromisos a propósito de los efectos del colonialismo y el destino de los refugiados atrapados entre culturas y continentes. Yo ya tengo claro cuál es el libro de él que quiero leer. ¿Cuál? Ah, bueno, es uno que se llama Paraíso, hay que esperar, ¿no? Hay que esperar a ver qué deciden publicar. Primero, en español, es muy curiosa la noticia de que el único libro que hasta ahora confirmadísimo había sido publicado en su momento en español, uno que se titula En la Orilla, lo había publicado en una editorial chiquitita, española, Poliedro, que se fundió, se fundió en 2012. Así que no va a poder aprovechar ni eso. Claro. Qué bacana. La llamaron, sin embargo, ¿eh? Haber apostado por un autor que era desconocido entonces, o por lo menos para acá, y haberlo traducido, y justo, que no tengas el negocio cuando gana el Nobel, es complicado, ¿no? Una pena. Vos sabés que la llamaron, sin embargo, estaba leyendo ahora, desde La Vanguardia, a Julieta Leonetti, que era la editora de Poliedro en su momento, y estaba muy contenta de todos modos. Dice, mirá la declaración, aún hay gente que lee en Estocolo, ¿no? Es un autor selecto, de pequeños círculos, es como, si me llegara el premio opostumamente, estoy muy contenta. Dijo, cuando lo publicamos en 2003, era demasiado joven, no le iban a dar el premio en ese momento, pero ahora tiene mucho sentido, ¿no? Y hace un amplio elogio de Urna, esta editora, pero yo te decía, el libro que quiero leer es uno que se llama Paraíso, que es del 94. Ahí estamos viendo la tapa naranja, fuerte, ¿no? Tiene pinta de muy interesante, digo yo, conociendo primeras líneas, nada más, ¿no? Es una novela que sigue la historia de un niño, Yusuf, un niño nacido en una ciudad ficticia, en Tanzania, una ciudad llamada Kawa, en el amanecer del siglo XX, ¿no? Un niño que es utilizado, básicamente, utilizado por su papá como moneda de cambio para pagar una deuda con un comerciante que lo toma y lo emplea, por así decirlo, entonces se lo lleva, este hombre trabaja viajando, se lo lleva en sus viajes, y van a parar en esos viajes al Congo. Y ahí es donde entra Conrad, evidentemente, ya que a Urna le interesa tanto porque, bueno, Conrad es el Conrad del corazón en las tinieblas, la mencionábamos más temprano, y, bueno, navegando por el río Congo, dejé de ser un animal para convertirme en un escritor, había dicho para la memoria, el oficial, el marino, polaco, britannizado, Joseph Conrad, testigo de muchas atrocidades en sus viajes por África, de manos de los europeos hacia los nativos y entre los propios nativos. Y, bueno, Urna, el novelista, al parecer, en este libro que tuvo su destaque en su momento, llevó a ser finalista del premio Booker, que es un premio importante en lengua inglesa, en los 90, bueno, se ocupa como, recuperando aquellas narrativas, se ocupa de la hostilidad de las tribus locales, y, bueno, y de la llegada de los europeos, en, claro, en un terreno muy arduo, ¿no?, rodeado de mucha cosa muy salvaje, y en un contexto muy particular, porque estamos, digamos, llegando en esta primera parte de la novela a 1914, es decir, al estallido de la Primera Guerra Mundial, con la aparición, entonces, en la segunda parte de la novela del ejército alemán, y, bueno, todo un sacudón para la vida de este niño. Esperemos a ver qué sello español... Me has teganchado también, ¿eh? Me sumo a paraíso, entonces. Es la novela que, en principio, tengo ganas de conocer. Vamos a ver qué sello español o argentino, o lo que sea, se queda con los derechos para publicar esta novela. Bueno, cuando la consigas, ¿me la prestás? ¿Puedo cantar primera? ¿O ya tenés comprometido? Sí, sí, sí. Con mucho gusto, Romy, vamos a ver qué más podemos ir contando en estos días. Bueno, el sábado, capaz... El sábado, por supuesto, ¿no ir con los ojos? Sí, sí, sí. No sé cuánto llegarán a leer de la obra, pero, bueno, va a dar para ampliar, entonces, esta noticia. Fernando, un abrazo y gracias, como siempre, gracias por traernos más elementos, entonces, para conocer esta novedad en materia literaria con esta gran distinción. hoy del Noel de Literatura. Un abrazo. Encantado de conversar sobre literatura con ustedes. Saludos para todos.